A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Pero quisiera un día poder, poder volverte a ver Que un instante fuera y nada más Acariciar tu piel, perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño y nada más Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Quisiera un día poder, amarte, besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño y nada más Y sé que un día poder, amarte, besarte otra vez Porque eres tú, siempre tú Quien se roba mi ilusión Y sé que un día poder, amarte, besarte otra vez Yo solo quiero hablarte, quiero por fin besarte Perderme en tu niñez Y sé que un día poder, amarte, besarte otra vez Y amarte a ti, siempre a ti, robar tu corazón Quisiera un día poder, amarte, besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día poder, amarte, besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver